¿Te imaginas a una perrita valiente, bajo la lluvia, esperando el regreso de su familia perdida? ¿Te has preguntado alguna vez cómo la lealtad de una perrita perdida desató un giro inesperado en las redes? En la lluviosa Sembilen, Malasia, vemos a una perrita llamada Bayraba, cuya fidelidad y perseverancia desataron un giro inesperado de emociones. ¿Cómo llegó a perderse? Te lo vamos a contar más adelante. Imagina un día lluvioso en Sembilen, donde Bayraba, una perra adulta, se encontraba sentada con paciencia frente a una tienda local. ¿La razón? Había extraviado a su familia y esperaba ansiosamente su regreso. Jim Jimmy, un usuario de TikTok, no pudo ignorar esta emotiva escena. Conmovido por la lealtad del animal, decidió grabarla mientras aguardaba bajo la lluvia. La grabación de Jim se volvió viral, compartiendo la historia de la perra que repetía esa rutina día tras día. Conmovido, Jim decidió brindarle alimento y protección, sin imaginar que este gesto desencadenaría una cadena de eventos que reunirían a Bayraba con su familia perdida. La historia llegó a oídos de Bahani, una madre de 40 años de melaca, cuya perrita se había perdido ocho meses atrás. La mascota escapó mientras Bahani visitaba a su familia, y la noticia de su desaparición llegó cuando regresó y descubrió que la puerta había quedado abierta. La angustia se apoderó de Bahani y su familia. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La hermana de Bahani compartió el vídeo en diversas plataformas digitales, y la magia de la conexión en línea hizo su trabajo. La familia, después de ocho meses de agonía, recibió la noticia tan esperada, Bayraba estaba viva y esperando ser abrazada nuevamente. ¿Qué hizo la perrita Bayraba durante los ocho meses que estuvo sola? El reencuentro fue un torbellino de emociones, con lágrimas y alegría llenando el aire. La fidelidad de Bayraba durante esos meses difíciles fortaleció el vínculo con su familia. El tiempo y la distancia no pudieron quebrantar ese lazo especial, y la perrita finalmente encontró refugio en los brazos amorosos de quienes la habían extrañado tanto. La historia de Bayraba, compartida a través de TikTok, no solo revela la fidelidad de un animal, sino también la capacidad de las redes sociales para unir corazones y devolver la felicidad a quienes han sufrido pérdidas. Es un recordatorio de que, en este vasto mundo digital, la empatía y el amor pueden trascender las pantallas y generar cambios reales en la vida de aquellos que lo necesitan. Entonces, ¿quién sabe cuántas otras historias de reencuentros esperan ser contadas? Tal vez estemos a un clic de distancia de cambiar vidas y tejidos familiares. La historia de Bayraba nos invita a prestar atención, a compartir momentos de empatía, sobre todo, a recordar que cada acción, por pequeña que sea, puede ser la chispa que encienda una llama de esperanza y amor. Lágrimas y alegrías se entrelazan mientras Bayraba encuentra su camino de regreso a los brazos amorosos de su familia, rompiendo la barrera del tiempo y la separación. Presta atención a las pequeñas historias a tu alrededor. Comparte momentos de empatía, cuando sea posible, ofrece algo de valor a quienes lo necesitan. Las redes sociales no solo son plataformas de entretenimiento, son herramientas para construir puentes emocionales. Quién sabe, tal vez tu acción, por pequeña que sea, podría ser la clave para un próximo reencuentro. Así que te invito a ser un tejedor de historias, a construir conexiones y a recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un catalizador para el cambio y la esperanza. Quién sabe cuántas otras historias de fidelidad y reencuentros están esperando ser contadas. La próxima podría ser la tuya. ¿Qué pueden hacer los lectores para ayudar a otros animales perdidos? Esto puede ayudar a que los animales se reúnan con sus familias más rápido. Comparte las historias de animales perdidos en las redes sociales. Esto puede ayudar a que los animales se reúnan con sus familias más rápido. Si ves un animal perdido, acércate al con cuidado y trata de atraparlo. Si no puedes atraparlo, llama a un refugio de animales o a una organización de rescate. Lleva a tu mascota al veterinario para que le implante un microchip. Esto ayudará a que tu mascota sea identificada si se pierde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!